El Festival Internacional del Globo 2016, que se llevará a cabo del 18 al 21 de noviembre en el Parque Metropolitano de León, está llamado a ser uno de los buenos rostros de México para el mundo. Los visitantes pueden estar completamente seguros que tanto las dependencias municipales, estatales, como todo el comité organizador, tomen en cuenta mucho, para ellos, todo lo referente al tema de seguridad. Este año se espera la asistencia de más de 500 mil personas, 23 países y una derrama económica superior a los 700 millones de pesos. El eslogan del festival es Rostro de México, donde se conjunta la juventud de todos los voluntarios y tripulantes. Con información e imágenes de Alejandro Sandoval, corresponsal en Guanajuato, Notimex.